Hola, empezamos un tema nuevo, un tema que va a ser más sencillo, va a ser mucho más liviano que el que hemos visto anteriormente, que hemos estado hablando con más o menos detalle del kernel Linux. Y a continuación vamos a hablar de un tema que es pertinente meterlo en esta asignatura de Administración de Sistemas Operativos, porque nosotros ya hace años con las empresas con las que colaboramos y demás, nos solían decir que vosotros, los alumnos que terminaban en nuestro centro, tenían en general unos conocimientos adecuados de sistemas Linux, pero que estábamos excesivamente centrados en la utilización de Debian y Derivada. Es cierto, nosotros hace ya bastantes años optamos a la hora de utilizar los sistemas Linux, nos decantamos por distribuciones muy genéricas, muy amplias, que tienen amplia cobertura de soporte y que además también teníamos más conocimiento que conocíamos aún. Y utilizábamos de hace más tiempo y nos decantamos por una combinación de Debian y Ubuntu, principalmente y yo creo que cada vez más con los años más Debian. Pero realmente, digamos, no deberíamos, por vuestra formación, digamos, dejar de dar otras distribuciones. Es una tontería además que para vosotros sea una limitación utilizar otra distribución Linux cuando las diferencias, aunque hay, son diferencias menores. Entonces, realmente, la idea de este tema y luego además durante una serie de prácticas que haremos a lo largo de todo el curso, en los que realizaremos prácticas en diferentes sistemas Linux, veréis que, bueno, pues el uso de una versión de Linux, de otra distribución, en principio totalmente diferente, como son las distribuciones de Red Hat o relacionadas o derivadas, como la queráis llamar, pues es, bueno, hay una pequeña diferencia, precisamente ahora comentaremos cuáles son esas principales diferencias y lo importante es que vosotros para, a la hora de tener que utilizar la distribución que sea, no importa cuál, tampoco tiene sentido que las veamos todas, ¿no? Que veamos también, por ejemplo, la Art Linux o que veamos Manjar o que veamos otras. Yo creo que con una base importante y cuanto a más bajo nivel nos vayamos, menos diferencias hay, con una buena base se solventa, digamos, cualquier cosa. Pero el hecho de que, digamos, os planteemos esto y además una serie de prácticas que voy a hacer a lo largo del curso, es fundamentalmente para eso, para que no tengáis, digamos, a la hora de trabajar con otras distribuciones Linux, no tengáis ni el más mínimo reparo ni el más mínimo problema porque no tiene mucho sentido. Lo importante es manejar realmente Linux de manera general, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de este conjunto de distribuciones, principalmente de Red Hat o las que se derivaron de Red Hat Linux y vamos a pasar hablando de esta empresa, ¿no? Porque realmente eso es la diferencia fundamental, digamos, de esta distribución con la distribución principal que conocéis que es Debian, ¿no? Es decir, Debian es una distribución de comunidad, lo que tiene detrás es una comunidad de usuarios, una comunidad de desarrolladores. Mientras que Red Hat es muy importante y además también es muy importante para el software libre, lo que Red Hat desde el principio promocionó o donde fijó su modelo de negocio porque había mucha gente que en aquella época, estamos hablando del principio del año 90, no había nada claro que con software libre se pudiera hacer negocio, ¿no? Eso es afortunadamente algo que hoy en día está totalmente superado y hay muchísimas empresas que a día de hoy, pues, están haciendo negocios, están haciendo dinero y muy legítimamente, por supuesto, utilizando software libre en lugar de otras opciones de software. Entonces, Red Hat, bueno, por poneros algunos hitos, ¿no? Algunos puntos que son, digamos, que vale la pena destacar en estos años, se crea en el año 93, entre el año 93 y el año 94, lo crean dos personas, que son Bob Young y Mark Irwin, con perfiles diferentes, uno más con un perfil más técnico, otro con un perfil más de empresa, y lo que montan es una empresa, es decir, yo pensaba que en el año 93, ¿no? Bueno, estaba todavía la cosa muy verde, estaban empezando las primeras distribuciones en los años anteriores, y desde un principio realmente esta gente de Red Hat montan una empresa, ¿para qué? Pues para ayudar a otras empresas, ¿no? Para dar soporte a toda esta tecnología, digamos, que en principio era tan interesante, ¿no? Bueno, ellos lo que hacen es que en el año 94 publican su propia distribución, y su propia distribución se llama en aquel momento Red Hat Linux, ¿de acuerdo? Ya, bueno, pues durante esos años 90, pues se dedican a buscar sus clientes y a darle soporte y a hacer, digamos, orientar su modelo de negocio, y la cosa no le va mal, ¿no? No le va mal tanto que en el año 99 terminan saliendo a bolsa, ¿no? Es decir, que empieza a ser una empresa con una capacidad, digamos, de hacer negocio ya considerable. También un hito importante, ¿no? Porque el planteamiento de la distribución que sale inicialmente Red Hat Linux es una distribución más o menos genérica, ¿vale? Que se puede utilizar, digamos, en diferentes ámbitos, tanto de equipos de escritorio como de equipos de servidores y demás. Contó en aquella época, en los años 90, con un conjunto importante de personas que la utilizaban, de personas además que buscaban, precisamente, en el uso de Red Hat, el utilizar una distribución de Linux con soporte, es decir, una distribución de Linux que el soporte no fuera la comunidad o que no fuera una página del manual o un how-to, sino que realmente pudieras levantar el teléfono y llamar a una persona, a un técnico contratado y que en un determinado momento incluso te hiciera el despliegue o viniese a tu sede o remotamente o como fuera necesario, te asesorase por teléfono, lo que en cada momento, digamos, se plantease, da ese soporte, digamos, para la empresa o las administraciones que lo estuvieran utilizando. Bueno, ese enfoque, digamos, todavía se ve más, digamos, más reforzado, quizás, digamos, con el abandono de Red Hat Linux y el enfoque en una versión que le llaman Red Hat Enterprise Linux, ¿vale? Es decir, en el que ya directamente la gente de Red Hat Linux abandona esa distribución más o menos genérica y se centra en proporcionar una distribución pensada ya para un ámbito específicamente, digamos, corporativo en el que además esa Red Hat Enterprise Linux está pensada solo para poner en servidores, ¿no? Se puede poner evidentemente un equipo de escritorio Red Hat Enterprise Linux, pero no es para eso, no está ni mucho menos en su objetivo ni es para lo que está hecha de esa distribución. Está pensada para montar en los servidores de empresas en diferentes tipos, ¿no? Y también en el 2003, digamos, lo que hace es que bifurca y aparece lo que en su momento se llamó Fedora, ¿vale? La distribución Fedora. Fedora es por el nombre del sombrero, ¿no? El sombrero ese que utiliza Red Hat y que ahora veremos en el... No sé si lo veremos en uno de los enlaces. El sombrero este, digamos, de los gaster, una Fedora, y utilizan ese nombre para la distribución. Pero la diferencia es que esa distribución es una distribución que es una distribución de comunidad. Es decir, tiene Red Hat Enterprise Linux que hacen los trabajadores de Red Hat y que se puede utilizar en principio de manera libre, pero está pensada solo para utilizarla con soporte. Y luego además sale una versión, que es una versión de comunidad. Lo que pasa es que es una comunidad muy apoyada y respaldada por la empresa Red Hat. ¿Qué ocurre? En Red Hat Linux tenía una importante base de usuarios en el mundo y en esa base de usuarios había usuarios corporativos o usuarios, digamos, de determinado tipo de empresas que pagaban por el soporte y otros que no. Y otros, digamos, que el soporte se lo daban ellos mismos o se lo buscaban en comunidades o en foros o en donde fuera necesario o con documentación. Y esa gente se ve en... se quedan abandonados porque Fedora no cubre las necesidades que cubría Red Hat Linux. Fedora es una distribución que está más pensada para el escritorio, más pensada para el utilizar software muy nuevo, ya hablaremos más adelante. Y entonces aparece una distribución de comunidad con un proyecto independiente, alternativo, incluso un proyecto que desde dentro de Red Hat se ve como un proyecto no con muy buenos ojos, digamos, que se llama CentOS. CentOS lo que hace es que monta un clon de Red Hat Enterprise Linux porque es posible, porque es software libre y lo que le quita son los elementos, digamos, que están registrados, que tienen su copyright y que no se pueden distribuir, como son el nombre, el logo y alguna otra cosa más, ¿no? Y básicamente lo que hace CentOS es que durante muchos años, cuando sale una versión de Red Hat Enterprise Linux, ellos la cogen, el como la cojan, digamos, problema de ellos, le quitan todo lo que no pueda ser distribuible y la distribuyen. Con lo cual tenemos un clon de Red Hat Enterprise Linux que es CentOS que se distribuye de forma ajena a la empresa Red Hat. Eso durante muchos años en Red Hat lo vio como un problema, pero pasaron 10 años y en estos 10 años la cosa fue cambiando. Probablemente diferentes personas pasarían por Red Hat y en un determinado momento alguien pensó que CentOS no le causaba problemas a Red Hat, sino todo lo contrario. Porque CentOS lo que hacía era proporcionar una base más amplia de usuario y eso al final siempre eran potenciales clientes. Es decir, porque a ellos les interesaba mucho más que la gente utilizase CentOS que no que utilizase, por ejemplo, Ubuntu o Debian o SUSE o otras alternativas de otras distribuciones Linux, que sería mucho más difícil que esa gente luego en un determinado momento pudieran utilizar Red Hat Enterprise Linux. Evidentemente yo considero que es una medida acertada. Hubo alguien ahí más inteligente probablemente de los que habían estado anteriormente. Y en 2014 lo que hacen es que apoyan a CentOS. Es decir, es una distribución que pasa a ser una distribución, digamos, un poco no enemiga, pero sí algo totalmente ajeno a Red Hat, pasa a ser algo que realmente Red Hat lo apoya. Lo apoya como lo que sigue siendo. Es un proyecto de comunidad, un proyecto de software libre, pero de alguna manera tiene ya todos los parabienes por parte de Red Hat. Entonces se publica una versión, se sigue haciendo lo mismo, pero ya es más fácil, ¿no? Porque ya el propio Red Hat no tiene ningún inconveniente en que CentOS publique simultáneamente su propia versión. Y esto, bueno, pues está en este modelo de negocio que ya veremos más adelante en qué vías se especializaba. Y en 2019 ya se venía escuchando de años atrás de que una gran empresa iba a comprar Red Hat porque la cosa iba muy bien. Hacían un negocio y las acciones de Red Hat estaban bastante cotizadas y subiendo y demás durante bastante tiempo, de una manera estable, tenía un modelo de negocio muy claro. Y en el año 2019, IBM anuncia la compra de estas compras sonadas, sobre todo por la cantidad de dinero que fue. Es decir, se anuncia en 2018, en octubre del 2018, creo, tengo puesto ahí el 2019, creo, porque es que finalmente esto se termina, digamos, haciendo de manera efectiva en el 2019 por 34.000 millones de dólares, ¿no? Yo cuando escucha esa cantidad, evidentemente, ninguno de nosotros fue capaz de decir si es mucho o es poco porque para lo que vale Red Hat es algo absolutamente ajeno y para nosotros difícilmente abarcable. Pero evidentemente Red Hat es curioso, ¿no? Porque si lo pensáis, Red Hat lo que promociona son tecnologías libres que IBM podría utilizar sin ningún problema. Es decir, todas las tecnologías que utiliza Red Hat las puede utilizar IBM o las utilizaba previamente IBM. Y los clientes de Red Hat, probablemente muchos de ellos también fueran clientes de IBM, típicamente en gran empresa, ¿no? O empresa, digamos, a partir de un cierto tamaño, ¿no? No está enfocado, digamos, a Pymes ni mucho menos, ¿no? Entonces, realmente, si todo lo puede utilizar, no sé, ¿qué está comprando realmente, no? Cuando se compra Red Hat, ¿no? Y, bueno, pues al final lo que realmente tienes que estar comprando de alguna manera es el conocimiento que tiene el personal, ¿no? De Red Hat, los trabajadores de Red Hat, que es realmente lo más valioso de esa empresa porque evidentemente hay gente, mucha gente que tiene Red Hat contratada, que son gente muy buena, gente muy preparada técnicamente y que además, por lo que yo tengo conocimiento, está muy bien considerada entre el mundo, digamos, de la tecnología, el trabajar en Red Hat, ¿no? Entonces, para IBM es una adquisición importante, digamos, por todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, ese conocimiento que de una vez, de una tacada, lo incorporas en tu empresa, ¿no? Y luego, evidentemente, bueno, pues todos los negocios y clientes que ya tenga establecido, ¿no? Y, digamos, pues lo que hace es que amplías de alguna manera las posibilidades, digamos, de seguir ampliando negocios en campos, digamos, naturales de IBM, ¿no? Bueno, esto es la... Fijaros, estamos realmente... Vosotros estáis más acostumbrados que nosotros estemos hablando de temas de informática, pero también es importante pensar en este tipo de cosas, donde se puede realmente trabajar de algo, en lo que ese algo, pues, digamos, genera un determinado beneficio y puede ser interesante, ¿no? Y Red Hat en ese sentido sí es un modelo, ¿no? Sí es un modelo porque lo hicieron en una época en el que poca gente apostaba realmente porque con el software libre se pudiera hacer negocio, ¿no? Ya os digo, además, fijaros, el negocio no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, en menos de 30 años, pues, consiguieron venderla por 34.000 millones de dólares, ¿no? Así que, negocio había, ¿no? Esto es algo que el tema de... Yo recuerdo hace muchos años, dando clase en... Y explicándole, por ejemplo, el uso del software libre, de las distribuciones linux y demás, y tener un recelo a los estudiantes en aquella época a decir, a... Realmente eso les pudiera a ellos dar de comer, ¿no? Que ellos realmente, desde un punto de vista técnico-profesional, pudieran de alguna manera vivir de esto, ¿no? Obviamente eso ya no existe. Ya vosotros tenéis clarísimo que... Que el conocer sistemas de tecnologías, digamos, de software libre, y en concreto conocer linux, es algo esencial para vuestra formación y para vuestro futuro laboral. Y lo tenéis clarísimo, ¿no? Y nosotros también, y lo enfocamos, digamos, principalmente ahí nuestro... Digamos, las clases de las diferentes asignaturas que vemos. Pero hace años no estaba tan claro, ¿no? De hecho, yo también esta discusión la he tenido con compañeros de otros centros y demás, porque no entendían, digamos, que nosotros... No en los años 90, pero sí a principios de este siglo el enfoque era el mismo, ¿no? Es decir, nosotros íbamos a formar a la gente en linux, en tecnologías libres, desde hace ya muchos años, ¿no? Y bueno, ahora mismo, pues, eso ya no es tan... O ya no hay tanta gente que lo vea como una cosa sin sentido, ¿no? Fijaros, realmente el modelo de negocio RHAT inicialmente no lo centran solo en linux, porque linux, digamos, era todavía una cosa muy inicial, ¿no? Había todavía... Estaba poco extendido su uso, sino que inicialmente lo hacen en unix y en linux, ¿vale? Pero ellos se centran principalmente en soluciones de software libre y de hecho lo del unix lo van dejando poco a poco de lado hasta que finalmente lo abandonan. Si es cierto, y eso lo veréis siempre cuando las empresas hablan de software libre, no utilizan nunca el término software libre, ¿vale? Free software o libre software, en inglés si queréis decirlo, sino que utilizan el término open source. Es decir, ellos utilizan siempre el término de fuente abierta, ¿vale? En español lo de fuente abierta suena horrible, ¿no? Porque además en español tenemos una diferencia con el inglés que nosotros no tenemos ese término ambiguo, ¿no? Del free software pensar que en inglés también está relacionado, se puede confundir con el freeware. Entonces, en el caso de que en español hablamos de software libre, pues nosotros no tenemos que confundirnos con nada. Y sin embargo, hay también, aquí existe esa tendencia de determinadas empresas de utilizar el término open source, ¿no? Yo siempre prefiero utilizar el término software libre, probablemente porque me identifique más con software libre que con open source, pero realmente al final es lo mismo, ¿vale? Y esto es importante que lo entendáis. Realmente el open source viene de una iniciativa que surgió en paralelo y de forma totalmente independiente a la Free Software Foundation, digamos que es la que de alguna manera habéis escuchado vosotros o hemos explicado anteriormente de dónde viene el tema del software libre, o el tema de Richard Stallman, la Free Software Foundation, el tema de las libertades del software y todo eso, que es un modelo, digamos, más pensado en las libertades, digamos, individuales o los derechos de las personas o orientado de un punto de vista, digamos, más humanista, si queréis. Mientras que el término de la iniciativa que surgió en paralelo de la Open Source Initiative, ¿vale? La OSI, es una iniciativa que surge de manera alternativa en la que ellos marcan realmente el hecho de usar software libre o utilizar open source software, si queréis. Ellos lo utilizan desde el punto de vista de la competitividad de las empresas, desde el punto de vista de la libertad de elección del cliente, desde el punto de vista de la competitividad que genera eso y las oportunidades de negocio que genera, mientras que el hecho de utilizar software cerrado, ¿vale? Lo que hace es que restringe esa competitividad entre las empresas. Lo que hace es que, evidentemente, y además es un hecho, ¿no? Es decir, los que son, digamos, los que tienen una visión, digamos, económica o política más liberal deberían ser absolutamente enemigos de las opciones de software cerrado porque si tú te planteas, por ejemplo, la opción de utilizar software de la empresa Microsoft, absolutamente nadie puede competir con Microsoft más que en ser una empresa local que le distribuya el software a ellos, ¿no? Pero eso desde el punto de vista de negocio crea unas condiciones, digamos, absolutamente, no sé, cómo decir, o de una falta de competitividad absolutamente descomunal, ¿no? Eso es como cuando sale un BOE, que de hecho salen esos BOE, y a mí me son absolutamente pensables, ¿no? De que realmente se pueda publicar con un boletín oficial, en lo que sale es que se va a utilizar software de Microsoft en un concurso público, es decir, realmente ya está adjudicado, y lo que sale es como si fuera, digamos, para disfrazarlo de alguna manera de concurso, lo que tienen que ser es diferentes distribuidoras del software de Microsoft, las que compitan para que vean que se va a llevar la adjudicación de ese lote, digamos, ¿no? Y es una cosa sorprendente, ¿no? Es decir, realmente ahí no hay competitividad ninguna. De hecho, ahí no hay... Ya ha adjudicado el software, y el principal beneficiado de esa adjudicación es una empresa privada, ¿no? Una empresa privada que para conmo no es ni de tu país, ¿no? Y la opción, digamos, de negocio que queda es pequeñas empresas distribuidoras locales que se pueden quedar con una parte pequeña del negocio que le corresponda de lo que Microsoft le... las migajas que Microsoft le quiera dar en esa adjudicación, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre con el tema de software libre, es decir, si el planteamiento fuese el mismo con el software libre, todas las empresas, cualquier empresa, absolutamente cualquier empresa podría competir con igualdad de condiciones. Evidentemente, ahí será importante el conocimiento que tenga la empresa, la capacidad que tenga luego de dar soporte, la capacidad que tenga a la hora de otra serie de elementos que se valoren en el concurso o que se valoren a nivel de negocio, simplemente no estamos hablando solo de administración pública, ¿no? Entonces, realmente, esa idea, digamos, que está detrás del movimiento, digamos, de negocio de las empresas, de la open source initiative y, digamos, del enfoque open source de las empresas, de alguna manera, digamos, Rehat fue una de las empresas pioneras, ¿no? Y entonces, ellos lo que se enfocan, bueno, si realmente yo por el software no cobro por la licencia de software, un modelo absolutamente caduco, ¿vale? El cobrar por una licencia de software es algo que yo jamás he entendido, porque realmente, bueno, me enrollaría mucho ahí y no quiero, pero, bueno, es un modelo que yo considero y mucha otra gente considera que es absolutamente caduco y difícilmente de comprender, ¿vale? Porque estás pagando por algo que no sabes muy bien qué es lo que estás pagando, pero, en cualquier caso, digamos, lo que hace en Rehat, independientemente, digamos, no se ponen ellos a discutir sobre eso, si es bueno o es malo. Si nosotros ofrecemos una alternativa y nosotros nos enfocamos en ofrecer soporte, consultoría, formación y certificación, entre otras muchas cosas. Básicamente, permitirte que tú sea capaz de utilizar esta tecnología y que en todo momento tengas la confianza para hacerlo porque nosotros te ofrecemos el soporte para lo que sea necesario, ¿vale? Para tus trabajadores, para nosotros gestionar los equipos, los software, las aplicaciones cuando tú consideres necesario y ese enfoque, que en principio, digamos, ya os digo, fue muy novedoso en los años 90, hoy en día se ha hecho un modelo de negocio básico que muchísimas empresas de todo tipo tienen, ¿no? Y ya os digo, como desde el punto de vista, digamos, de la situación, digamos, de negocio de las empresas, a mí me parece algo mucho más legítimo, algo mucho más razonable que una situación de falta total de competencia como tenemos con el software cerrado, ¿no? Software cerrado, realmente, bajo mi modesta opinión, habría que prohibirlo. Es decir, habría que, bueno, prohibirlo en usos privados, evidentemente, que haga cada uno lo que quiera, pero al menos en administración pública habría que eliminarlo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque, digamos, no sabes lo que tienes y además tienes una situación en muchas ocasiones que el hecho de estar utilizando un determinado software te obliga a seguir utilizándolo simplemente porque no puedes permitirte cambiar, ¿vale? Eso recibo un nombre. Bueno, no me enrollo mucho más, ¿vale? Porque estamos hablando de Rehat, pero finalmente, digamos, recalca una vez más, ¿no? Rehat es una empresa que plantea un modelo de negocio, en su momento fue un modelo de negocio digamos, por el que apostaba poca gente. Demuestran que este modelo de negocio no solo funciona sino que es un muy buen modelo de negocio y hoy en día se ha expandido absolutamente a todos los niveles dentro del mundo del software, ¿vale? De hecho, hoy en día este modelo es el que más se está extendiendo, ¿de acuerdo? Claramente, ¿no? Además, luego tú puedes optar por hacer tú o basar tu modelo de negocio en software libre y apoyar más o menos los diferentes proyectos de software libre y en este sentido yo creo que Rehat sobre todo en los últimos años sobre todo en los últimos 10, 12 años lo ha visto muy claro. Es decir, Rehat necesita que los proyectos de software libre sean dinámicos los proyectos de software libre funcionen bien y Rehat es una de las empresas en las que más, digamos horas de sus trabajadores dedica a que colaboren con proyectos de software libre lo cual es muy beneficioso para muchos proyectos hay trabajadores de Rehat trabajando por supuesto en el kernel trabajando en Genome trabajando en OpenShift en OpenStack en 20.000 proyectos diferentes de todo tipo en temas de almacenamiento temas de redes temas de lo más variado y lo tienen claro, ¿no? Me voy a decir lo tienen claro que ellos que evidentemente hacen negocio y también con esos trabajadores en una parte, digamos de sus horas las tienen que dedicar a soporte a los clientes a lo que corresponda pero los proyectos de software libre tienen que seguir funcionando y tienen que seguir funcionando con buenos técnicos y los técnicos tienen que estar bien pagados y eso se encarga de hacerlo ellos, ¿no? Típicamente trabaja con grandes clientes porque son, digamos de alguna manera los que suelen pagar por este tipo de soporte Pasamos un poquito digamos del tema de modo de negocio nosotros normalmente no solemos hablar de ese tipo de cosas pero bueno también tiene tiene su interés que os planteéis estas historias, ¿no? Una de las cosas que también digamos destaca en Rehat durante todos estos años es que Rehat se ha dedicado a hacer adquisiciones digamos se ha dedicado a engullir o a contratar a comprar perdón determinadas empresas fundamentalmente porque ellos consideraban que era adecuado para su modelo de negocio que esos trabajadores de esas empresas fundamentalmente cuando se contratan cuando se compra una empresa en software libre lo que se compra es al personal ellos consideraban que era importante digamos tenerlos en plantilla ¿no? porque digamos si no es complicado ¿no? vas a tu negocio sobre un software que no controla o que quizás no esté muy bien ¿no? entonces bueno pues en el año 2000 y esa es una diferencia por ejemplo compra en Cygnus que estaba relacionado en aquella época ahora ya se escucha menos eso pero la posibilidad digamos de utilizar software de Linux en máquina Windows y demás digamos para esa forma de trabajar intermedia y el 2003 Sistina con el tema por ejemplo del DivasMapper volumen ilógico el 2006 J-Boss ¿veis que ahí? esas todas están relacionadas digamos a aspectos clásicos de administración de sistemas J-Boss está muy enfocado al tema del despliegue de aplicaciones Java en el 2008 ya empieza un poco digamos a cambiar el enfoque porque empieza a aparecer en esos años ya empieza a consolidarse el tema de la virtualización en el 2008 compran una empresa israelí que se llama Kumranet a partir de aquí también digamos yo empiezo a seguir más a Rehat los compran porque Kumranet había desarrollado KVM el módulo del kernel de Linux que es el que se convirtió como el componente digamos estándar de virtualización en Linux cuando hubo los problemas que hubo con un sistema de virtualización Zen y Kumranet también desarrollaba Spice de hecho Kumranet la idea de ellos era hacer una especie de sistema de escritorios virtuales y cosas de ese tipo utilizando virtualización y escritorio remoto o algo así y en el 2008 lo contratan siguen con temas de almacenamiento muy asociado también con temas de virtualización o no no necesariamente en el 2011 comprando Gluster en el 2012 ManageIQ que también está relacionado con temas de virtualización en el 2014 compran una compra digamos que hubo gente que no terminó de entender porque compró la empresa Intank que era la desarrolladora de Ceph Ceph en principio también es un software de almacenamiento a priori que competía de alguna manera con Gluster en el 2014 muy centrado en temas de OpenStack compra una empresa que se llama Innovance que es una empresa francesa para incorporar todo ese personal que tenía bastante conocimiento en muchos proyectos de OpenStack los incorpora digamos porque una de las grandes apuestas o fue una de las grandes apuestas de Rehat en el 2015 contrata Ansible el sistema de configuración automática y en el 2018 CoreOS que era una empresa que estaba muy relacionada con el tema de contenedores es decir que durante los años evidentemente se va enfocando en aspectos digamos que le interesan más pero además mantiene todo lo anterior es decir que básicamente lo que va es ampliando el repertorio digamos de los diferentes software que va utilizando el hecho de que una empresa la compre Rehat en todos estos años lo que ha significado es una estabilidad y una garantía digamos de para ese software que vamos a tenerlo disponible pero además a mí sí me gustaría destacar porque a mí me parece digamos muy honesto lo que ha hecho Rehat en estos años yo creo que también digamos ha ido entendiendo que tenía que ser así con el tiempo es que Rehat cuando adquiere un software ellos desarrollan un software con su propia versión digamos que es la versión que está pensada para tener soporte pero siempre en simultáneo existe esa misma versión de ese software que es software libre Rehat nunca ha optado o al menos que yo sepa no sabría decirlo si en algún momento lo hizo por opciones de tipo Open Core que saca una versión sabéis que hay software que saca versión Community para engancharte pero luego versión Enterprise que es la versión completa es de pago ese tipo de cosas yo no recuerdo que lo haya hecho Rehat si lo hizo fue hace ya muchos años y hoy en día realmente digamos todo el software que está disponible en Rehat o que Rehat es propietaria del software porque es la que desarrolla exclusivamente ese software está directamente disponible para utilizarlo de forma libre y sin embargo y si de alguna manera ellos registran pues suele ser de cosas como eso registrar el nombre algún logo o algún elemento que no es esencial para el software y si existe la versión digamos completamente libre y que además de alguna manera ellos promueven soportan y amparan o sea que no es que simplemente se haga un fork y el fork ese lo abandone sino ellos también entienden y a Marte yo creo que es una visión adecuada entienden que el hecho de que ese software vaya bien aunque no sea por digamos no lo utilicen todos los que lo utilicen no sean sus clientes a ellos no le perjudica sino al contrario son potenciales futuros clientes y en determinado momento que se utilice mucho Ansible sea o no con pago directamente sobre Rehat para Rehat es algo positivo y bueno ¿de acuerdo? y el resto de gente pues nos vemos muy beneficiados de que determinado software tenga soporte o apoyo de Rehat porque evidentemente le da una una estabilidad digamos al desarrollo de determinado software que es muy interesante sabéis que hay determinados proyectos o software de software libre que en determinado momento dependen mucho del esfuerzo de determinados desarrolladores y eso no es no se puede mantener durante mucho tiempo ¿no? entonces hay determinados proyectos que terminan decayendo simplemente porque la gente que lo lleva no puede mantenerlo durante el tiempo no puede dedicar el tiempo que sería necesario ¿no? entonces de alguna manera es una forma digamos de darle soporte y pagar los desarrolladores que sean necesarios para que ello para que ello funcione adecuadamente ¿en qué se centra Rehat? pues en una serie de cosas muy diversas ¿no? básicamente intenta abarcar todo lo que sea necesario para empresas de los más variopintas y que puedan demandar el tema de sistemas operativos de virtualización de hiperconvergencia en Cloud Computing los dos productos fundamentales son OpenStack y últimamente se centra mucho en el uso de OpenShift el tema de contenedores siguen manteniendo el negocio en toda la parte de middleware de aplicaciones más tradicionales de Java y demás el tema de almacenamiento bueno con la adquisición de Cephy Glaster que son las dos grandes opciones de software libre de almacenamiento pues evidentemente han puesto un enorme peso ahí el tema de automatización con Ansible y bueno si tenéis curiosidad ahí tenéis un enlace para ver todos los productos y muchos más que no vienen ahí en el portfolio ese y demás algunas versiones ya de forma más concreta del Red Hat Enterprise Linux y algunas diferencias que vaya a ver es que se utiliza durante una serie de años y os pongo ahí digamos porque es curioso ver las diferentes versiones que se están utilizando ahora mismo de Red Hat el soporte durante el que lo tuvieron la primera que hay referencia es la versión 2.1 no recuerdo yo en ese momento si realmente me salieron con esa versión y demás yo en aquel momento no utilizaba Red Hat Enterprise Linux yo no sé si la primera que utilicé fue la 4 o la 5 o la primera que vi en funcionamiento veis que una cosa que os llama la atención la que tenemos ahora mismo y eso lo vais a entender con la versión actual con la 2019 la de 2019 que es Red Hat Red Hat Enterprise Linux 8 el Kenel que está utilizando es un 4.18 es decir pensad que el Kenel ahora mismo si no me equivoco la última versión que está disponible es la 5.9 y Red Hat tiene una versión 4.18 además Red Hat Enterprise Linux ahora mismo va a tener soporte durante 10 años de hecho lo que estoy viendo ahora mismo es que Red Hat Enterprise Linux 6 que se publicó en el año 2010 no sé no lo he mirado porque no lo he mirado si ha finalizado el soporte porque estamos en 2020 y si no ha finalizado el soporte estaría cerca de terminar al menos por lo que yo tengo entendido quizás nos han hecho un soporte extendido o algo así pero estamos hablando de que la Red Hat Enterprise Linux 6 tiene un Kenel 2.6 un Kenel 2.6 vosotros no lo habréis visto en vuestra vida ¿qué ocurre? el Kenel 2.6 por supuesto o el Kenel 3.10 por poner la Red Hat Enterprise Linux 7 que probablemente sea la versión de Red Hat Enterprise Linux más extendida hoy en día está utilizando un Kenel 3.10 el Kenel 3.10 no está soportado por el proyecto Kenel desde hace un montón de años ¿de acuerdo? ¿qué hace la gente de Red Hat? pues ellos ellos con sus propios técnicos con la gente que trabaja en el Kenel de Red Hat se encargan de proporcionar soporte y de parchear ese Kenel todo lo que sea necesario durante el tiempo que dure el soporte que han contratado sus clientes para hacer que sus clientes tengan esa garantía digamos de que ese Kenel está soportado no por AppStream no por el proyecto original pero sí está soportado con parches de seguridad por parte de Red Hat ¿vale? y lo mismo harán evidentemente durante los 10 años que dure el soporte de Red Hat Enterprise 8 normalmente lo que hace Red Hat cuando publica una versión de Red Hat en Enterprise Linux ya os digo la idea es enfoque para ámbito corporativo gran empresa servidores que van a estar durante muchos años utilizando la misma distribución y entonces lo que tiene que dar es soporte extendido muy extendido a diferentes tipos de software que normalmente no se les proporciona el ejemplo es el tema del Kenel pero eso mismo ocurre con otro mucho software es una visión muy diferente a la que estáis acostumbrados con otras distribuciones que lo que hacen es que sacan distribuciones en un periodo mucho más corto y lo que se intenta fomentar siempre es que los usuarios utilicen la última ¿de acuerdo? en el caso de todas las demás en el caso de todo el resto que conocéis y ya no estamos hablando de la de la Rolling Release que básicamente siempre están utilizando lo último es un enfoque muy diferente ya os digo pero de hecho evidentemente para ese uso que ellos tienen de servidores lo encuentran muy adecuado en el caso de Fedora bueno si deciros si deciros porque no no lo pondremos aquí que realmente nosotros no vamos a utilizar Red Hat Enterprise Linux para nosotros utilizar Red Hat Enterprise Linux bueno tendríamos que llegar a un acuerdo con Red Hat no lo hemos planteado nunca pero en un determinado momento también lo podríamos plantear pero para utilizarlo en ámbito educativo ¿de acuerdo? aunque existe la posibilidad de hacerlo pero realmente nosotros lo que utilizamos es Centos es decir nosotros si utilizásemos una tabla de Centos por lo menos de las últimas versiones tendríamos un equivalente ¿de acuerdo? y entonces la versión que utilizamos nosotros en lugar de la Red Hat en 3Dlin utilizamos Centos y evidentemente ahora mismo podemos utilizar Centos 8 o Centos 7 de hecho la tarea que vais a hacer en este tema es una tarea que el año pasado se nos ocurrió bueno se nos ocurrió porque la pudimos hacer precisamente el año pasado que fue como sabéis en una de las instancias del Cloud instalamos Centos 7 y vosotros tenéis que hacer la actualización del sistema ¿vale? es una es una tarea que es muy interesante para los administradores del sistema muy adecuada porque da o puede dar bastantes quebraderos de cabeza y como sabéis siempre el que una tarea de problemas a nosotros nos gusta mucho porque no porque sufráis sino porque eso sirve realmente para aprender cosas bastante reales ¿no? es decir al final lo que va a hacer es servir para que vosotros os peleéis con el sistema de empaquetado de Rehat para que veáis digamos lo que es una actualización de una distribución y yo creo que es una tarea que a algunos el año pasado les costó bastante pero en general también yo creo que es una tarea que es muy útil y ya plantaremos la fecha para hacerlo ¿no? por comentaros también es decir realmente digamos mencionando Rehat entre PlasLinux y nosotros viéndola a través de Centos realmente es lo mismo es decir la única diferencia sería es que el Rehat Enterprise Linux tiene un código digamos de activación y que eso se utilizaría en el caso de que tuvieramos soporte con la empresa ¿no? pero desde el punto de vista de cómo es el software una Rehat Enterprise Linux y una Centos son similares prácticamente o idénticas ¿no? sin embargo con Fedora no ocurre lo mismo ¿vale? Fedora es una distribución derivada de alguna manera digamos de 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 Rehat Enterprise Linux o que tiene digamos una serie de aspectos que coge aunque evidentemente el desarrollo de Fedora es totalmente independiente existe además un proyecto que se llama el Fedora Project que no solo proporciona Fedora sino que proporciona también otras 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 cosas ¿no? o da soporte a otro otro software pero es una comunidad soportada por Rehat ¿vale? es un tipo de comunidad un poco peculiar no es una comunidad digamos tan heterogénea como puede ser por ejemplo la comunidad de Debian que hay cada uno de su padre y su madre en el caso de Fedora no en el caso de Fedora hay mucha gente de la que contribuye son son trabajadores de Rehat pero evidentemente está abierta a aceptar contribuciones de cualquiera ¿no? se publica en principio cada seis meses de forma más o menos aproximada y se soporta durante tres semanas fijaros la diferencia ¿no? es decir la diferencia entre el Rehat entre Pralino que es un soporte de diez años y el soporte de Fedora el soporte de comunidad de Fedora durante unos meses la idea la idea no existe no existe versión LTS ni mucho menos la idea de Fedora es una tener una versión digamos mucho más actualizada es decir es una distribución que sí se utiliza o se puede utilizar en el escritorio en el caso de además Fedora lo utiliza la gente de de Rehat en muchas ocasiones para meter versiones muy nuevas y probarla es decir probarla en una distribución en la distribución donde se suelta por decirlo digamos de esta forma el software más salvaje ¿no? se suelta en Fedora y se domestica ¿no? entonces una vez que ya está domesticado o ya probado durante un determinado tiempo se valora o no su inclusión en Rehat Enterprise Linux o la siguiente versión de Rehat Enterprise Linux uno de los casos por ejemplo más llamativos en los últimos años ha sido SystemD lo veremos más adelante en el curso pero ya sabéis que es el sistema que gestiona toda la parte de inicio de los demonios y de un montón de serie de componentes adicionales de los sistemas Linux SystemD es un es un proyecto también soportado por Rehat pero que ha sido en Fedora donde ya se ha ido soltando digamos las actualizaciones de las versiones de SystemD y luego pues años después de utilizarlo en Fedora fue cuando ya se empezó a utilizar en Rehat en 3D y además también se empezó a utilizar en otras distribuciones que no tienen nada que ver con Rehat luego Fedora incluye el software mucho más actualizado ¿vale? y la idea pues sí pues normalmente digamos de forma típica personas que utilizan las distribuciones en servidores de Rehat Enterprise Linux o CentOS con software mucho más estable con software digamos mucho más controlado y enfocado a proporcionar servicios pueden utilizar por ejemplo perfectamente en su equipo de escritorio en su equipo de portátil una versión de Fedora ¿no? la última versión estable ahora mismo es Fedora 33 de hace un del mes pasado estamos grabando esto en noviembre y luego existe también yo no lo he probado todavía una versión pero he leído por ahí de gente que está muy contenta un Fedora Silver Blue ¿vale? que es un sistema totalmente novedoso para mantener una versión de escritorio ¿de acuerdo? que lo dejo un poco ahí por si alguno tiene la curiosidad de plantearlo ¿no? está pensada para mantener un sistema estable pero muy actualizado ¿vale? de tu equipo de escritorio bueno y si nosotros lo que tenemos es experiencia previa o digamos nos desenvolvemos mejor básicamente porque es la que hemos utilizado hasta ahora en una versión de Debian o una versión de Ubuntu ¿qué es lo que nos va a costar o qué es la principal diferencia que vamos a tener cuando cuando utilicemos una un acento o una Rehat o una Fedora ¿vale? bueno pues fijaros en primer lugar Rehat hizo lo mismo que Debian desarrolló su propio sistema de paquetería en los años 90 es un sistema de paquetería que no tiene absolutamente nada que ver con el formato dev que se llama RPM ¿vale? el formato el programa el formato de los ficheros es RPM y el programa que maneja esos paquetes a bajo nivel también se llama RPM ¿vale? es decir tenemos el formato RPM en Debian sería el formato dev y tenemos el programa RPM que sería el equivalente que tenemos en Debian con DPKG es decir el que se encarga digamos de descomprimirlo y realmente instalarlo en el sistema también salió años después el concepto de repositorio el concepto de repositorio en la de Rehat y derivada no es exactamente el mismo concepto que tenemos en Debian es muy similar ¿vale? y se manejaba con un software que fijaros curiosamente yo no me sé la película esta completamente pero el software JUM que salió digamos como equivalente o como un software similar al que había en otras distribuciones de Linux como SUSE o como Debian que tenía pues JUM lo desarrolla una distribución derivada de Rehat pero no Rehat que se llama Yellow Dog ¿vale? de hecho JUM si no me equivoco significa Yellow Dog Update Manager ¿vale? y JUM finalmente luego lo termina adoptando Rehat y Centos y Fedora y todas las demás ¿no? pero ya hoy en día se ha sustituido en las últimas versiones de la Poder y Bella en la Centos 8 en Fedora por supuesto por un software que se llama DNF ¿vale? que es el que digamos en principio aprenderéis vosotros a utilizar hoy para gestionar el tema de paquetería en repositorio es decir que resuelve dependencia lo de carga y es un software que digamos funciona un poquito a más alto nivel que el que funciona por debajo que es el RPM que por supuesto sigue siendo el que se encarga digamos de gestionar los paquetes ¿vale? otra cosa también que es llamativa sobre todo en la Rehat Rehat tiene que dar soporte digamos durante 10 años al software ¿qué significa eso? pues que tiene que pensarse muy bien si se incluye o no se incluye un determinado software porque digamos tiene un compromiso para tener unos trabajadores que se encarguen de gestionar y actualizar ese software la consecuencia de eso es que el número de paquetes que hay en los repositorios de Rehat en 3prislinux es muchísimo menor que el que os podéis encontrar por ejemplo en Debian bueno el número de paquetes que hay en Debian es salvaje ¿vale? de hecho es salvaje y hay muchos de ellos que no están adecuadamente mantenidos pero no tienen un back crítico sabéis que el criterio que tiene Debian para incluirlo en la siguiente versión estable es que no haya back crítico en el paquete y si hay paquetes por ejemplo que llevan 10 años sin mantenerse pero no ha surgido ningún error crítico pues se sigue manteniendo aunque no haya nadie que se encargue mantenerlo ese tipo de cosas no se lo puede permitir digamos hacer Rehat porque si en un determinado momento le requiere un cliente algo respecto a algún tipo de software pues tiene que tener personal cualificado para proporcionárselo entonces una de las consecuencias elementales que tiene es que el número de paquetes que ellos soportan es mucho menor para entender las circunstancias nosotros por ejemplo en Debian tenemos típicamente 10 paquetes que son equivalentes es decir 10 software diferentes que se han metido en diferentes momentos de Debian unos mejor soportados que otros que hacen lo mismo ¿por qué? pues porque a uno le gusta uno y a otros le gusta otro y si impide que haya gente que lo mantenga o digamos siempre que esos software que se incluyeron en un determinado momento no tengan paquetes críticos pues van a seguir ahí eso no lo hace Rehat Rehat en un determinado momento dice no si ya tenemos 10 cosas que hacen lo mismo nosotros vamos evidentemente depende de la exigencia de nuestros clientes pero vamos a intentar tener las menos posibles idealmente uno y si no bueno pues dos entonces eso hace que se reduzca mucho el número de paquetes y en un determinado momento lo que sí puede ocurrir si os podéis encontrar con esas circunstancias es que vais a hacer uso de algún software no básico sino de algún software digamos que esté acostumbrado y simplemente es que no está disponible ¿vale? al menos en los repositorios oficiales ¿de acuerdo? y entonces mucha gente yo no sé si digamos eso ya es otro nivel digamos de pérdida de control o no pero simplemente o asumiendo simplemente la circunstancia empieza a utilizar otro tipo de repositorios que no son oficiales y que por supuesto no tienen ese soporte tan extendido ¿no? luego también una diferencia fundamental evidentemente esa diferencia es con Debian porque Debian es un proyecto de software libre abierto es que evidentemente nosotros de Rehat no podemos tener acceso a las versiones de digamos que ellos estén preparando para Rehat entre Playlist 9 es decir nosotros digamos tenemos acceso al software cuando se publica cuando se libera pero no durante el periodo de desarrollo que dura varios años ¿no? y evidentemente ahora ya se está el que se está haciendo es el Rehat entre Playlist 9 ¿no? entonces ese desarrollo es un desarrollo interno de la empresa ocurre lo mismo con Ubuntu ¿vale? son desarrollos internos de las empresas y que en un determinado momento cuando lo publican lo publican con analizan con bueno exactamente el Rehat entre Playlist 9 pero bueno se publica digamos y está disponible para todo el mundo ya lo puede ver ¿no? luego es un detalle menor utiliza en lugar de Debian Installer utiliza un instalador que se llama Anaconda y una cosa que sí es importante ¿vale? eso es una diferencia trascendente ¿vale? que hace que que haya mucha gente digamos que digamos tenga más recelo a la hora de utilizar Rehat entre Playlist 9 o Centos es que viene con Selinus activado ¿vale? Selinus es un sistema digamos que aporta mucha más seguridad al sistema y lo que sí por favor no hagáis nunca ¿vale? aprovecho ya para decirlo nosotros veremos Selinus más adelante en el curso cuando utilicéis un acento no hagáis el deshabilitar Selinus porque no me funciona ¿de acuerdo? lo que tenéis que acostumbraros cuando manejáis un acento o cuando manejáis una Rehat entre Playlist 9 es aprender a poner las cosas adecuadamente para que funcionen con Selinus ¿de acuerdo? Selinus básicamente para que lo entiendan es un sistema que proporciona un nivel de control mayor porque no permite acceder a un usuario a todos los sitios ni a un proceso a todos los sitios independientemente de los permisos que tenga ¿de acuerdo? es decir podemos tener algo que estemos ejecutando como root y no tener permiso para hacerlo porque digamos se pone de forma explícita y detallada que pueda hacer cada proceso ¿de acuerdo? eso hace que inicialmente sea todo más farragoso pero también nos acostumbramos a hacer las cosas digamos de forma muy ordenada y todo muy bien y entonces ese nivel de 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 seguridad pues no debería darnos problema ¿de acuerdo? luego también por defecto hay una rata ahí utiliza FirewallD como sistema de cortafuegos aunque FirewallD utiliza inicialmente IPTables y en la versión 8 utiliza NFTables entonces bueno no es más que una envoltura para nuestro sistema de cortafuegos también existe el paquete FirewallD en otras distribuciones en Linux y lo podemos utilizar inicialmente lo que pasa que normalmente no está instalado por defecto y luego una diferencia también que es llamativa ¿vale? cuando venís por ejemplo o está acostumbrado a utilizar Debian y Ubuntu es la existencia de un directorio para determinadas configuraciones que es etc.sysconfig ¿vale? ese directorio no existe en Debian ni derivada y ahí por ejemplo se pone la configuración de determinados parámetros del sistema de determinados demonios y determinadas cosas que inicialmente nosotros por ejemplo bueno depende del caso lo tenemos en diferentes ficheros o directorios también de etc pero no dentro de sysconfig por ejemplo y veremos además haremos algunos ejercicios con eso la configuración de una interfaz de red se hace a través de precisamente un fichero o una serie de ficheros en ese directorio no existe por ejemplo en el caso de una red hat no existe el etc network interfaces que vosotros estáis acostumbrados en una máquina de bien ¿no? bueno pues más o menos esto es un poco esta introducción de red hat y ahora evidentemente esto hay que asentarlo esto no es más que digamos una introducción digamos para motivaros y para que entendáis que es importante ¿no? fundamentalmente que no tengáis ningún problema y eso es para lo que van orientados los ejercicios y las tareas que vamos a hacer no tengáis el más mínimo problema la hora de utilizar en unos acentos y de hecho estoy seguro que en unos años algunos o varios de vosotros estaréis trabajando principalmente con estas distribuciones así que ya es momento para que empecé a utilizarla y os sientáis cómodos con ella